Bueno, eso es la amarilla. Miren, ¿se habrán dado cuenta de que vamos a trabajar hoy con el calendario que hicimos el primer día del mes, que fue el primero de junio? ¿Se acuerdan que lo creamos y pusimos todos los números correspondientes? Y que además dijimos que íbamos a empezar a anotar en otra hoja las fechas importantes para nosotros. Como por ejemplo, el 16 de junio, el martes 16, había sido el cumpleaños de Ori. Y también, como actividad, teníamos que marcar el 20, que ya vi varios calendarios que me fueron mandando. Muchas gracias. Así que miren, pusimos 20, día de bandera. Y hoy hay que anotar otro. Que recién estuvimos haciendo una actividad de quién? ¿Qué empezó? ¿Qué comenzó este 21? Comenzó el invierno. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el cuento de Don Fresquete? Bueno, miren, hay que anotar acá, ¿sí? Hay que marcar que el 21, el domingo 21, comenzó el invierno. Ayer, ayer 21, comenzó el invierno. 21. Vamos a marcar primero en nuestro calendario, ¿sí? Todos en las casas también márquenlo, por favor. Así no nos olvidamos, ¿sí? 21, 21, y acá vamos a escribir también, 21, y vamos a escribir que comenzó el invierno, ¿sí? Comenzó el invierno. Muy bien. ¿Y qué nos falta acá? Si el cumpleaños de Ori, que fue el 16, pusimos un globito. El 20, fue el día de la bandera, pusimos una bandera. Y el 21, comenzó el invierno. ¿Qué nos falta? Chachán, 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 nuestro Don Fresquete, ¿sí? Entonces, vamos a poner a nuestro Don Fresquete. Y bueno, y ahora cuando surja otro cumpleaños, cuando surja una actividad importante, unas fechas querramos recordar, ¿sí? Vamos a ir agregando en nuestra lista, ¿sí? Bueno, espero que cada uno me mande su calendario, que ya vi varios calendarios. Así que estoy súper contenta, ¿sí? Les mando un beso gigante y nos vemos prontito.